Está, está, y está, está Pa, pa, pa Díganme ahí nomás Ma' qué Amor que no se desea No puedo vida ni le ponder Amor que no se desea, no puedo ni la teléfono. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tirirín, tirirín, tirirín. Toca la campanilla, tirirín, tirirín, tirirín. Las palmas, papas, papas. Dejamos. Una paría ya estaba enferma, sin poder disimular una teata estaba enferma sin poder disimular que era que le trajeron al ventado sacristán que era que le trajeron al ventado sacristán porque te gusta el sacristán toca la campanilla trin-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Eso y las buenas Para todas las comparsas, florecita de azar, para todas las comparsas, florecita de azar, ya les canten los versículos del mentao sacristán, ya les canten los versículos del mentao sacristán y el corón, porque dejo...